Xiomara Castro. Adelante, Daniela. Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Un gusto poder saludarles hace algunos minutos. Acaba de finalizar esta importante reunión que sostuvo la presidenta Xiomara Castro con la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, donde abordaron diversos temas con enfoque hacia las mujeres hondureñas en este sentido. Mencionó en su discurso la expresidenta de Chile que venía a conocer la situación actual de las mujeres en nuestro país, como también a promover una ley que pueda verse enfocada en poder evitar la violencia política en las mismas. Vamos a escuchar en este momento el discurso y sus declaraciones. Es una organización de expresidentes y primeros ministros que lucha por garantizar la democracia, los derechos humanos en todo el mundo. He venido, por cierto, visitar a la presidenta Xiomara Castro, a quien conozco hace varios años, a contarle los motivos de mi visita, la misión que nos trae, que es por un lado conocer toda la situación de las mujeres en Honduras y mirar de qué manera se puede asegurar y promover una ley destinada a evitar y prevenir la violencia política contra las mujeres. Situación que sucede en todo el mundo y también aquí en el día en Honduras. Y para eso no solo he tenido la oportunidad de esta reunión con la presidenta Xiomara Castro, sino también el día de mañana tendremos múltiples actividades, tanto con cuerpo diplomático como con la cancillería, como también con una serie de instituciones como el consejo electoral, la comisión de equidad de género del congreso, y la directiva del congreso, el congreso pleno, y el día siguiente con la asociación de municipios de Honduras y con alcaldesas y alcaldes también en la lógica de mirar de qué manera podemos seguir avanzando para que las mujeres y hombres en Honduras puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque todos queremos una sociedad más injusta, más justa, más inclusiva, donde puedan tener todo el respeto y la línea que se merece. En Honduras ha habido avances, hemos hablado también de ello con la presidenta, pero también queda por avanzar, como pasa en toda nuestra América Latina. Y es por eso que yo, en mi calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, vengo acá a conversar de esos temas con las distintas instancias, los distintos poderes del Estado, para mirar en este caso, en general, la situación de las mujeres, pero en particular, la situación de de qué manera sería beneficioso que este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la comisión de que hay género del Congreso, pero que tienen que entrar a la aprobación o discusión del Congreso Pleno, pueda ser una realidad. Y de esa manera, lograr que más mujeres en Honduras, de todas edades, en todos ámbitos, desde lo local hasta lo nacional, puedan seguir participando políticamente porque un país más, un país más, tiene mejores políticas sociales, políticas públicas, cuando hombres y mujeres toman las decisiones, porque las realidades de hombres y mujeres son diferentes. Hay mucha desigualdad en el mundo de la mujer, y por eso es clave que el mundo que toma decisiones no sea un mundo solamente masculinizado, sino también donde las niñas, las mujeres, jóvenes, como dirigentes sociales, como parlamentarias, como dirigentes estudiantiles, en distintos ámbitos, puedan sentir que ellas pueden hacer una diferencia y puedan contribuir. Y para aquello, es clave, es algo que discrimina, invisibiliza, y hace que muchas mujeres se sientan tentadas a alejarse de un espacio de toma de decisiones, como puede ser la política a distintos niveles. Es para eso que estoy acá, muchas gracias, y lo seguiremos viendo en estos días. Asimismo, dejó en claro la expresidente de Chile, que se reunirá este próximo jueves con las alcaldesas, diversas alcaldesas, para abordar temas como tales sobre la violencia política que viven las mujeres en nuestro país. Desde Casa de Gobierno, compañeros, retorno nuevamente hasta los estudios.